This is... Si tú quieres nos vamos pa' allá Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Mami si tú quieres nos vamos pa' allá Yo estoy cloro que tú eres mala Con mi cuerpo tu chapa se instala Tu pololo se embala Si se pasa se le pega una bala Esta noche nos vamos pa' allá Yo sé que te voy a desacatar Cuando te mangue no te voy a soltar Taquiti 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 ta Uh ah Yo sé que ese flow a ti te gusta Si te me pego tú no te asustas Dile que no cruces por mi ruta Se le ejecuta Uh ah Yo sé que ese flow a ti te gusta Si te me pego tú no te asustas Dile que no cruces por mi ruta Brrrrrr Me gusta cuando baila danza Aquí se quita danza Tu piel se moja danza Sigue en la cima mi prende mi falla Me gusta cuando baila danza Aquí se quita danza Tu piel se moja danza Sigue en la cima mi prende mi falla Ten-ten, vámonos pa' allá Ten-ten, vámonos pa' allá Ten-ten, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Ten-ten, vámonos pa' allá Ten-ten, vámonos pa' allá Ten-ten, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Pa' allá nos fuimos con la más loca Le prendo juego y sube la nota Ven pegadito, busca con boca Mientras bailamos se fue la ropa Yacuzzi lleno de champán Tú serás mi Jenny, yo tu Tarzan Miami, la luna, ¿cuál es el plan? Mami, donde quiera nos vamos ya Me gusta cuando bailas a danzar Aquí se quita a danzar Tu piel se moja a danzar Sigue en la cima, me prende mi falla Me gusta cuando bailas a danzar Aquí se quita a danzar Tu piel se moja a danzar Sigue en la cima, me prende mi falla Vente pa' acá pa' que veas como es Vente pa' acá pa' que veas como es Vente pa' acá , vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá pa' que veas cómo es Tengo una nota, todo el mundo está high Tú le llegas, mami, cachay Yo te como como la Macay Ella sabe muy bien lo que hay Ven, ven, dime qué es lo que es Ven, ven, que lo hacemos otra vez Esta noche no vamos a perder Que nadie se meta qué es lo que con qué fue Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Fuego, 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 que lo que Faya, tú prendes, falla 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 Fuego, 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 que lo que Que lo que, 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 que lo que